Hasta mañana Ecuador, los hermanos Ramos desde Baños de Agua Santa. Hasta mañana. Para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generoso olvido y para mis penas más. Para mis delitos generoso olvido y para mis penas más.